¿Qué es el modelo de los kits que desarrollamos y producimos? Nuestro modelo principalmente es que queremos vender los kits que desarrollamos y producimos, aunque también realizamos servicios de estudios genéticos de diferente tipo, desde el desarrollo de una idea hasta la conclusión y el análisis de datos. La principal idea es que, sobre todo, podamos vender los productos que tenemos o realizar estudios genéticos con nuestra tecnología, aunque siempre buscamos la mejor técnica para cada estudio y si no hay una técnica comercial o disponible, la desarrollamos. Lo primero que quiero recalcar es que el modelo de negocio principal es estar dentro de la industria farmacéutica y tener la validación de la Agencia Española de Medicamentos como laboratorio farmacéutico de principios activos, que es lo que nosotros queremos trabajar. Con esos principios activos habrá una parte que podríamos dedicar a la elaboración de productos cosméticos, fabricación de terceros de todo tipo de gamas, de principios activos derivados del cañamo, los que se puedan utilizar, implementando también con otros activos derivados de fuentes vegetales, que también son muy útiles en este ámbito, y productos nutracéuticos también. Claro, yo quería probar un modelo de negocio muy sencillo, que es el que tenemos, es muy honesto y muy claro, que es el de software as a service, es decir, hacer un producto que la gente necesite en su día a día para poder trabajar y que paguen por usarlo, y ya está. Entonces, en ese sentido, nuestro modelo de negocio es de suscripción. Sí que es verdad que tenemos una parte gratuita para que la gente evalúe con tiempo un poco la filosofía del producto que tenemos, o que gente que no esté todavía, que está en esa transición de pasar de ser estudiante a profesional, pues pueda probar un poco y tenga la oportunidad de, al final, pasar al plan de pago. Pues, We2Commerce nos dedicamos a realizar portales de desarrollo e-commerce, bueno, tendas online, de alto rendimiento, orientadas a cualquier sector, y las adaptamos para cubrir cualquier necesidad de nuestros clientes, es decir, adaptamos el portal de comercio electrónico al modelo de negocio del cliente e intentamos adaptarlo para que cubra todas las necesidades que pueda tener un cliente a la hora de vender sus productos. Luce Electronic es un fabricante a nivel mundial de componentes pasivos electrónicos. Nuestro objetivo es producir todo lo que hay en un circuito impreso alrededor de los circuitos integrados, desde condensadores, LEDs, capacidades, hasta el mismo circuito integrado. Y nuestra opuesta de valor es proporcionar tanto a pequeñas como medianas empresas no solo productos de calidad, sino asesoramiento técnico desde el principio del desarrollo y después apoyo logístico en la producción a nivel global. Entonces, nuestro apoyo empieza en la base, empieza en el diseñador, ofrecemos muestras gratuitas y la posibilidad de desarrollar productos nuevos para después, cuando esos productos pasen a producción en masa, ser capaces de ofrecer con nuestro sistema logístico, con almacenes tanto en Alemania, Estados Unidos, Hong Kong, para asegurar que tenemos todos los productos en stock y disponibles en un máximo de 48 horas. Bueno, pues ahora en este proceso de transformación que comentaba antes que estamos viviendo, pues venimos de un modelo muy orientado a proyectos y a servicios gestionados en el que, bueno, a los clientes son, en nuestro caso, empresas habitualmente grandes o muy grandes, pues trabajamos como cirujanos en la tecnología en la que somos especialmente buenos, ¿no? en esa tecnología de vanguardia de Microsoft y trabajamos en un modelo típico de proyecto y de managed services. Nosotros nos centramos en el posicionamiento en buscadores, publicidad en buscadores y analítica de digital, de proyectos digitales, tanto web como app y social media. Nuestra propuesta de valor aquí es que somos consultores estratégicos, no hacemos webs, no somos la empresa que desarrolla finalmente los servicios, de manera que somos muy transparentes con el cliente, no queremos venderle nada, sino que analizamos qué es lo que él necesita y buscamos a los proveedores necesarios para que le hagan el proyecto.